Hay que aclarar que la atracción a sangre en Concordia no está prohibida, está prohibida solamente en una zona delimitada por calle. Esa zona restringida tiene un horario de restricción, obviamente, por supuesto, de 24 horas. Nosotros entendemos y queremos preservar, digamos, el bienestar animal, entonces, por este comunicado, extendimos a toda la zona de Concordia, área restringida y no restringida, intensificando los controles de circulación, sobre todo en los horarios de más calor, en los horarios que van de 11.30 a 17.30 hasta marzo, como bien vos lo dijiste. Lo que viste en el video es un operativo que se llevó a cabo hace algunos días, donde esos caballos estaban infringiendo una ordenanza municipal, que es la 37.070, donde, digamos, está prohibido la circulación en la vía pública de caballos, de caballos sueltos, digamos. Entonces, se realizó un operativo, siempre todos los operativos que realiza el Departamento de Veterinaria Municipal siempre es en conjunto con policía, digamos, con Guardia Ciudadana o la Policía, digamos, de Concordia. Y, bueno, algunos propietarios o tenedores de caballos lo entienden y otros no, como lo viste en el video. Entonces, también entendemos y somos conscientes que la atracción a sangre involucra muchos actores. O sea, yo desde mi profesión me enfoco estrictamente en el caballo, pero sé que están involucrados un montón de factores, desde la persona que va arriba, desde su familia, desde su trabajo. Están involucrados un montón de actores que están íntimamente relacionados con la atracción a sangre. Pero, desde nuestro lado, de la parte veterinaria, nosotros tenemos que trabajar en preservar el bienestar de ese caballo. No va a ser una tarea fácil, pero estamos trabajando en eso, de tratar de que no se utilice más el caballo para trabajarlo. No va a ser una tarea fácil, pero no se utilice más el caballo.